Bueno vamos, ya los chicos están preparando la antorcha, ya está la última trance Si esta es la última Si pues si no le echamos más para allá De cuidado pizza Pobre pizza viene con un mía Aquí está en mi bolsa, en mi bolsa sacarlo Si guardar los trances Con la misma encendemos Con la misma encendemos todo Tú vas a agarrar la antorcha Yo voy a agarrar la antorcha ¿De dónde viene la pizza? ¿Quién va a agarrar la otra? Churro agarra una Está listo Como aquí no pega sol Siempre sigue húmedo Vamos pues, sigamos Agarramos Churro, si no vas a agarrar la antorcha La agarro yo No, yo me voy a llevar el fierro Agarro yo la Va pues yo me voy en medio Yo me voy en medio, vos te vas a agarrar, no me vas a caer el coto ¿Qué? ¿Ves cómo me llevo yo? Sí, muchachos Está húmedo No crees que estaba yo ¿Qué hizo? ¿Ah? Llévate la antorcha Siento que me vas grabando ¿Qué es grande? 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 Cuando uno comienza a entrar se ve bastante amplio Mira viste la La cubita con que pasamos allá Y ahorita mira todo esto Es bastante grande Ni se cree Esta había más grande que la que lo pusieron primero Ah esta es más ancha Wow Y eso que no hemos llegado allá abajo Aquí apenas comienza el recorrido Y esta es más pequeña que la otra La otra es más grande La otra es más grande También cuesta No, pero lo que pasa es que hubieran gustado un palo más largo y menos pesado Ahí están viendo a cómo vamos a bajar ahorita ¿Se puede ahí? Piense muchachos, yo siento que Ah También cuesta respirar Fíjate que es que no hay mucho oxígeno aquí tampoco Y el humo Si ustedes quieren mejor No hombre, vámosle Ah Hoy sigamos hermano Está en la mierda Ah Si Aquí no se puede bajar No se puede bajar Vení, vení mostrarles aquí A lo blancho Es mojada la Mira, todo está mojado Hay un río viejo ¿Por qué no me culero? No va ¿Se puede bajar ahí? Yo No te voy a meter la antorcha Si hijo No No hombre Está difícil la bajada Bien ahí Se puede Se puede ¿Qué más? ¿Qué más? La vez pasada que venimos no recuerdo De haber bajado Aquí viene como se quema uno No me da cuenta ¿Voy yo para abajo? No me hagas quemar Tener cuidado porque caen gotas ahí con la antorcha Mucha vez vienen todos ¿Vienes? Mira es el calor ¿Te hace calor? Mira como puedes ver está húmedo todo Mira Aquí está Húmedo todo No se pasa aquí andamos hasta abajo ¿Debajo de la tierra? Si Vamos que aquí se puede Yo estoy ligrando voy a quebrar Vale Pingo Muchachas de Pingo quieren más trapo Muchachas hay Muchachas, ¿quién carga trapo? Yo, yo De este no Del pantalón Tal vez este lo sirve en la otra Tirámelo Pingo Y cae otro Dale bici Hay que tener cuidado ahí para bajar Mira aquí como está Mira como escurre esto Aquí se ha metido gente, ¿verdad? No, hombre, si aquí lo hemos metido nosotros Tener cuidado Ya está apagando esta antorcha Ponele más trapo Yo les dije que teníamos que traer Trapos suficientes Muchachas Ponele más trapo Sigue más abajo Sigue Está liso ¿Ah? Aquí sigue pero así recto Sí, ahí sigue recto ¿A los chicos siguen acá? Acá siguen, mira No, no, ahí no Pues espera, aquí está la Está picada la cueva ¿No les necesita más esa antorcha? Dígame Póngale otro poco Ya los demás chicos están acá abajo Uy Me metí hasta la profundidad Este es como Mira Azufre Vos, mira chon Mirame uno Como que fuera petróleo esa onda Mira, hay otro aquí con juego No se sabe ni qué diablo Huele mal Lleguemos hasta aquí nomás Porque allá ya no hay nada Se apagó otra antorcha Alúmbreme Para que puedan ver La cueva Acá Ya salgan hace poco Hasta aquí dejemos la chon Pero si hay luz Enseñémosle Vamos, vamos, vamos Mostrémosle Para que la caminada Pero encienda la antorcha Se ve Se apagó los cuentos churos pues No te digo pues Aquí hay más Dale, dale Para que va a estar Pájame Mira